No me parece justo condenar de antemano todo matrimonio a partir de una única experiencia desgraciada. Es cierto, pero era imprescindible que usted lo supiera antes de dar un paso tan decisivo. María Luisa, ¿por qué de eso no se habla? Porque así se llama el cuento de Julio Ginás, en el cual me inspiré para hacer el libro con Jorge Goldberg. Y hay tantas cosas que no se hablan, hay tantos eufemismos en la Argentina, hay tantas cosas tapadas que creo que tiene además una lectura para quien quiera verla que me parece válida. María Luisa Bember, una intelectual, una mujer que luchó permanentemente por la revalorización de las mujeres de todo el mundo y su papel fundamental en el mundo moderno, sabía que a través del cine podía plasmar precisamente todo lo que ella sentía. Cuando en 1970 le entrega el guión de crónica de una señora a Raúl de la Torre para que lo filme, cuando trae a la Argentina a Imanol Arias para firmar Camila con Susupe Coraro, o cuando en 1986 repite con Julie Christie, Miss Mary, o cuando filma de eso no se habla, sabía María Luisa Bember que su obra iba a perdurar aún después de su desaparición terrenal. Fue una militante de la cultura popular, fue una militante del resguardo precisamente de las mujeres de cualquier sector social. Así se la va a recordar a María Luisa Bember, una mujer, nada más ni nada menos, parafraseando aquello de Miguel de Unamuro. Cuando oigo sonar las campanas, es como si usted me hablara. Quería conocer este lugar. ¿Tú estás loca, Camila? Sí. ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que usted quiera. Detalles ahora del velorio y sepelio de los restos del artista María Luisa Bember. ¿Cómo la recordás a María Luisa Bember? Como un ser muy trabajador, muy eternamente conectado con todo lo que es la curiosidad y la ser, tenía, a pesar de toda su educación y de sus apellidos y de su condición social, no era para nada prejuiciosa y estaba muy abierta a cualquier tipo de manifestación y sobre todo tenía para las mujeres una inteligencia muy particular para decir todo lo que tenía que decir, ¿no? Es una maravillosa persona que nos deja, un artista, una directora fantástica, un ser humano valiente que enfrentó todo este final con un coraje, con una serenidad como pocas veces se ha visto. Un ejemplo, un ejemplo, en todos los órdenes de la vida y alguien que se va a extrañar mucho. Ha sido un honor para toda su familia y para sus amigos las jerarquías que alcanzó en el mundo de la cultura, que culminaron con su designación como personalidad emérita de la cultura nacional, título que le fuera otorgado pocos días antes de su desaparición. Con la misma fe que ella puso en todos los actos de su vida, ruego al Altísimo, dé a su alma el descanso eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro que tu vientre es que sea.